Sería interesante que estudie. Macri también tiene su patrimonio en el exterior, lo debe tener en Panamá. Porque es imposible. Es imposible que el tipo tenga 110 millones de pesos. Vamos con datos objetivos. Yo creo que se cuente que se vende la película. Tiramos cosas en el aire. 50 sociedades la encontraron en Panamá, para algo la tenía. 50 sociedades la tenía en Panamá. La verdad que a veces se asombra. Yo creo que hay que hablar con su dato objetivo. Si venimos acá a un debate, ya tenemos que levantar el debate porque va a parecer que estamos haciendo los discursos de cierre de campaña. Y para Santoro, en la declaración jurada de Macri hay 18 millones de pesos que están en el exterior, en una cuenta de Bahamas. Nada de Panamá Paper ni nada. Hay 18 millones. Si, hermano, las cuentas con una mano en el corazón. ¿A vos te parece que algún tipo que abre cuentas en Panamá la tiene declarada? Yo estoy dando datos. Ustedes no quieren discutir con datos. Pero si en el mundo se está... Es un papelón mundial lo de la Panamá Paper, hermano. A ver, obviamente que no declara lo que tiene Panamá. Porque para eso la sociedad... Macri está conceptado como el presidente más corrupto del país. Fabri no pudo responder. Es una cosa, perdóname. ¿Vos sos consciente que en todo el mundo se habla de este quilombo que hay acá y de cómo se ha invisibilizado el tema de los Panamá Paper? ¿De cómo se ha invisibilizado el tema de los Panamá Paper? De todo el mundo. Lo dice el honor de la Biscina. Perdóname. Los Panamá Paper, esto salta porque lo estudian los alemanes a partir de una filtración que hay y nadie se puede explicar por qué en el único país del mundo donde no renunciaron los funcionarios que aparecieron es en la Argentina. Después renunció el presidente de Finlandia, el ministro de la producción de España, funcionarios en todo el planeta han renunciado. Acá es como si no hubiese pasado nada. 50 sociedades offshore le encontraron. Las sociedades offshore son para esconder plata de la corrupción o de la evasión fiscal. No hay otra, papá. 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 No hay otra. Primero del stage en el medio de la corrupción. Estoy preso.